Música Llevamos ya cinco años sin Francisco Umbral. Con él desapareció uno de los grandes del periodismo y de la literatura española del último medio siglo. Junto a su condición de genial escritor, Umbral ha sido un testigo constante, agudo y profundo de todo lo que pasaba en la vida española. Por eso, tras su desaparición, todo lo que hagamos por conservar su memoria sirve para algo tan fundamental como que las generaciones futuras sepan quién era Francisco Umbral y también para que nosotros paguemos la deuda de gratitud que tenemos con él. Por eso, con motivo de este acto, me gustaría reconocer la labor de Francisco Umbral y de su fundación, sobre todo en la tarea de difusión de su legado y su contribución al fomento de la creación literaria en la Comunidad de Madrid. Leer a Umbral nos hace inconformistas, autoexigentes y nos forma como ciudadanos libres y responsables. Nos hace respetar a los demás y, sobre todo, nos hace pensar. Pero los que amamos la libertad seguiremos leyendo y admirando a Paco Umbral y, por eso, para reconocerlo públicamente, estamos hoy aquí.